Agradezco su presencia. Y bueno, lo que nos convoca es la charla algorética, la ética del algoritmo. La cuestión de la inteligencia artificial es un tema que está, podemos decir, de moda, pero no solamente es la moda, sino que efectivamente la tecnología de este tipo ya está cada vez más presente en nuestra vida cotidiana. Es un hecho que es invasiva, no podemos negarlo que todos nosotros hacemos uso de ella desde el navegador, perdón, el mapa que utilizamos, el Waze, nos sugiere a dónde ir a comer, a dónde divertirnos, con quién conversar. Está muy presente en nuestra vida la inteligencia artificial. Y bueno, nos genera muchas preguntas sobre el modo, cómo relacionarnos con esta herramienta y la gran pregunta de hasta dónde es verdad que puede sustituirnos como personas o no. ¿Qué es lo que distingue cualitativamente, bueno, qué es lo que nos hace a nosotros ser personas inteligentes, lo cual pues jamás será equiparable a lo que haga una máquina. Entonces, bueno, un poco en torno a este tema es que hemos invitado aquí al maestro Jampiero Aquila, que muy amablemente aceptó la invitación. Y para dialogar sobre ello tendremos unos 40 minutos de presentación y después abriremos a preguntas. Bueno, me introduzco a Jampiero. Jampiero Aquila, él es catedrático, licenciado en filosofía. Él tiene una especialidad en psicología por la Universidad Católica del Sacro Cuore de Milán, en Italia. Ha recibido, bueno, ha tenido formación en terapia familiar por el Centro de Estudios de Familia en Florencia, en Italia. Es maestro en migraciones internacionales en la Pontificia Universidad de Comillas, en Madrid. Y actualmente está en el Centro de Investigación Social Avanzada. Él es coordinador de la División de Bioética y Sociedad y está encargado del diplomado en ética social en la Habana, Cuba. El Centro de Investigación Social Avanzada está desarrollando la línea de investigación sobre la condición tecno-humana. Cómo las tecnologías están modificando la dimensión de relación de la persona humana, relación ser humano-mundo. Bueno, pues sin más preámbulo, también se está transmitiendo la sesión y tendremos un chat en vivo para las personas que quieran ir aportando sus preguntas. También las recogeremos aquí en el auditorio. Pues bienvenido, Jean Piero. Gracias. Adelante. Gracias, doctora. Gracias, colegas y amigos. Voy a abrir un poco esta charla, precisando un poco cuál es el punto de partida por el cual en el CISAP, en particular en la División de Bioética, nos hemos aproximado al tema de las tecnologías en primera instancia y después al tema de la inteligencia artificial, un específico, digamos, de este… ¿Se oye? No se oye. ¿Está encendido el micrófono? ¿Se escucha encendido? Perdón. Es que lo tengo. ¿Qué se oye? Bueno. Y permítanme que parece que se interrumpió la transmisión. Ok. ¿Me espero? Sí, dame un segundo. Sí, sí. Yo tenía un profesor, antes le estaba comentando, en la Universidad Giovanni Reale, que era mi profesor de filosofía antigua, y era típico que cuando daba clase, así empezaba la clase y luego se entusiasmaba y así. Entonces todos levantábamos mano y le decíamos, profe, ¿no se oye? ¿Así se oye? Entonces, sí, sí, perfecto. Entonces, estamos. Y resultaba lo mismo. Adelante. Muy bien. Listo. Pues, ¿por qué en el CISAB, en el último año, nos hemos aproximado al problema de la tecnología, perdón, de la inteligencia artificial en el ámbito de las tecnologías, en particular en la división de bioética? Todos nosotros sabemos y conocemos muy de cerca o tal vez un poco de lejos cuánto la inteligencia artificial ha modificado ya de hecho la aproximación al paciente de parte del ámbito de la salud. Es interesantísimo ver, por ejemplo, la aplicación británica para la atención a sus ciudadanos del lado médico. En el lado médico hay una inteligencia artificial que desde el inicio empieza a sugerirle al médico cuál pudiera ser la orientación y sugerirle las posibles preguntas. Mientras, en una llamada en video, la inteligencia artificial va leyendo las expresiones faciales del paciente y le va sugiriendo el estado de ánimo del paciente, mientras va trabajando el médico que, en el video que yo vi, honestamente dice, estoy de acuerdo con el diagnóstico que la aplicación me está dando en este momento. Por lo tanto, yo les sugiero, es interesante observar esto porque el médico asume esto como un dato. Es decir, se abre una brecha ética en el tipo de actitud, en este caso de un profesional de la salud, pero podríamos hablar de profesionales de la enseñanza, podríamos hablar de profesionales de la justicia, podríamos hablar de un amplio, amplísimo ámbito, en el cual la inteligencia artificial entra como uno de los factores de las decisiones respecto a las relaciones que nosotros establecemos con las demás personas. Es decir, entra como un modificador en estas relaciones. Hay otros aspectos éticos. En el video que yo vi, el médico se presenta con las facciones propias de un SIC que poblan una parte importante del sur de Londres y, por tanto, bien pudiera ser. Lo sabemos que estaba en Londres, a lo mejor estaba en Bangalore, haciendo su trabajo a distancia con un acento, pues marcadamente del sur de Londres, pero podía estar allá. Es decir, la tecnología, la inteligencia artificial nos permite relacionarnos con el mundo, con la realidad, de una manera particular. Y extremiza unos dilemas bastante interesantes. Es decir, es una gran ventaja hablar hoy en día de inteligencia artificial. No voy a entrar en lo específico de la inteligencia artificial generativa, aunque lo tocaremos. ¿Me explico? Porque, de alguna manera, pone en tela de juicio cuál es la forma con la cual nosotros atendemos un paciente. Estoy hablando de salud, pero seguimos un alumno, seguimos un grupo de alumnos, le proponemos contenidos, porque en este caso ciertas simulaciones resultan posibles y muy difícilmente detectables. ¿Me explico? O sea, si no hubiese sido el médico, que les pongo de ejemplo. Franco en decir, estoy de acuerdo con la aplicación. Y le hubiera dicho, mi diagnóstico es esto. Pase usted a la farmacia con la receta que le voy mandando, oprimiendo este botón, evidentemente la relación entre paciente y médico sería simulada. Y posiblemente lo sea, porque cuando le dice la receta, la inteligencia artificial le dice, no está convencida, está preocupada. Es decir, la lectura facial que la inteligencia artificial opera del paciente que está en videollamada, le sugiere, le indica, entonces regresa el médico y le dice, no le parece, y ella le dice sus dudas y él le modifica la indicación. ¿Qué quiere decir? Que esta distancia modifica un aspecto ético fundamental. Podríamos, inclusive, no amo mucho la distinción entre ética y moral. Podríamos decir, la ética que se configura como la descripción de las relaciones entre personas, en este caso por una distancia. ¿Por qué? Porque como sucede frecuentemente, si nos ha tocado ir a un hospital, posiblemente nosotros seamos un hígado enfermo. Y no sea Jean-Pierre que está enfermo de hígado. Me explico, la distancia nos pone cierto tipo de problemas. Entonces, la inteligencia artificial sí pone problemas éticos. ¿Ok? Sí los pones de manera muy importante porque se pone como un factor de distancia que interroga al sujeto. La bondad de la, a mi manera de ver, la bondad de la inteligencia artificial es que extremiza el problema y lo pone en evidencia. Pero esto implica que necesitamos nosotros asumir ciertas decisiones. Y con esto quiero simplemente, pues, iniciar con una observación. Es decir, los artefactos son cooperadores de la persona humana. O que hay cualquier artefacto, la pala para abrir un hoyo, el machete para cortar la caña o el radio que me permite tener información de lejos. Son cooperadores. En términos de cooperación, la literatura, la literatura ética, en particular, Galen, identifica como tres aspectos de cooperación que me parecen interesantes identificar. Por un lado, pueden sustituir a la persona. ¿No? Las herramientas que nosotros tenemos pueden ser elementos que sustituyen partes faltantes a nuestra propia experiencia. ¿No? O sea, si me falta una pierna, puedo tener una prótesis. Hablamos de una tecnología que me ayuda en este sentido. Para decir una falta, o si yo necesito volar, pues necesito de un artefacto bastante complejo que se llama avión. Me explico. No tengo partes. Lo sustituye aquello que puedo necesitar por un orgullo personal, pero me ayuda a cambiar. Sustituye. En un segundo aspecto, la inteligencia artificial facilita. No puedo ver la luna, agarro un telescopio. Y el ejemplo no es banal, porque con el catalejo de Galileo Galilei, inicia históricamente una grande alianza entre tecnología y ciencia. La facilitación que la tecnología nos proporciona, históricamente para toda la modernidad, entendiendo este siglo XIV, XV, de la formación de un nuevo pensamiento que, ordinariamente, de manera genérica, definimos en términos de modernidad, se ha vuelto una alianza muy importante que en este momento, anticipo, luego explico, se pone en tela de juicio. Es decir, el riesgo de adquirir una tecnología que no supone un incremento de la explicación de la realidad, que no necesariamente lo supone, por la naturaleza propia de la inteligencia artificial. Esto lo anticipo, luego lo retomaremos. Entonces, y hay un tercer aspecto de la inteligencia, perdón, de la tecnología, respecto a la relación con el humano, que es el que creo más nos interesa. Potencia. Potencia la posibilidad de conocimiento, en el caso de las inteligencias artificiales, desde los buscadores, que desde hace 30 años, poquito más, en el 91, cuando se liberalizó el código triple W, cuando se liberalizó la web, de hecho nos dio acceso a una cantidad de recursos que potenciaron enormemente nuestra posibilidad. La genialidad de Google fue identificar que los buscadores implicaban otros aspectos que estaban detrás, que, digo, han sido estudiados, observados, conocidos de manera muy importante. Pero, digamos, a partir de ello, esa inteligencia artificial que está detrás del buscador, implica toda una serie de elementos que me permiten, en el caso de la potenciación del ser humano, podríamos decir, es parte de este proyecto que nació en torno a los años 50, de aquello que definimos, de manera impropia, inteligencia artificial, o también potenciación humana, human enhancement. Es parte de este proyecto que, no casualmente, nace en el posguerra, en torno al 51, donde la posibilidad de utilizar la tecnología, recuerden que en el 1945, en Álamo Gordo, estalla por primera vez una bomba atómica, lo digo porque acaba de salir la película de Oppenheimer, pero en ese momento surgió verdaderamente lo artificial. Me explico, porque los isotopos que se desprendieron de esta bomba, eran elementos químicos que nunca habían existido dentro de la realidad. Entonces, nosotros gozamos de esta larga ola, de este largo proyecto, que nos ha traído desde las experiencias con relés para ratones mecánicos que se movían y aprendían itinerarios en laboratorios especializados, especializados, me explico, sin ni siquiera utilizar la electrónica, hasta lo que nosotros tenemos hoy en día. Es decir, un proyecto que potencia una relación entre hombre y máquina. Entonces, el concepto que me parece interesante es la obtención de una subjetividad que empieza a ser una subjetividad nueva. Es decir, nos encontramos en esta alianza posible y potente con un nuevo sujeto, un hombre-máquina, sapiens. ¿Vale? Es decir, esta alianza está orientada a una posibilidad de nueva subjetividad del sujeto al interior del mundo en el cual nosotros nos movemos. Por lo tanto, reconfigura, no solamente el mundo fáctico, es decir, donde yo me encuentro físicamente en un tiempo y en un espacio determinado. ¿Ok? Ya que los presentes, ninguno de nosotros tiene el don de la ubiquidad. Estamos aquí, definitivamente. No solamente, sino también, y esto es un aspecto extremadamente interesante, aquel mundo que es el mundo leído por el sujeto. Y aquel mundo que el sujeto culturalmente construye. En esta interacción interesantísima, si quieren, es un texto clásico ya de hace muchos años, pero Persona y Mundo de Guardini es un texto en este sentido que considero de extrema actualidad, aunque estamos hablando de un documento de los años 40. ¿Vale? De los años 40, obviamente, del siglo pasado. Ahora, ¿por qué nos interesa esto? Porque la interacción entre hombre y máquina implica que dentro de esto se encuentra la inteligencia artificial que nosotros delegamos. Decisiones a algoritmos y estas decisiones tienen un peso ético. ¿Vale? Es decir, la inteligencia artificial la necesitamos en este tiempo y de cambios importantes. Quisiera poder vivir sin WhatsApp. ¿Me explico? Quisiera poder vivir sin WhatsApp. Pero no puedo. ¿Por qué? Porque si no me desfaso respecto a las relaciones que el contexto humano dentro del cual yo me encuentro necesita y provoca. ¿Vale? Entonces, la inteligencia artificial entra dentro de nuestra vida, determina una serie de decisiones que tienen un peso ético y que nosotros delegamos. Tratamos de entrar un poco en el proceso de delegar que nosotros realizamos respecto a la inteligencia artificial. ¿Cómo funcionan los algoritmos? ¿Cuál es la función de los algoritmos que gobiernan las aplicaciones que nosotros utilizamos de ordinario? Yo amo mucho. Cuando yo regreso, el centro por el cual trabajo se encuentra en Querétaro. Entonces, los fines de semana regreso a la Ciudad de México. Como anoche, llego con los autobuses, entro en la terminal del norte, bajo en la raza y tomo la línea hacia universidad. Entonces, hago un largo tramo en el metro. Y justo ayer, pensando en la charla del día de hoy, veía a todas las personas que obviamente estaban ligadas a sus celulares y por primera vez me vino, digo, un poco provocado por la expectativa del día de hoy de estar con ustedes. Dice, mira cuánta gente está alimentando la base de datos de las aplicaciones que están utilizando en este momento. Es decir, la grande pregunta que te viene es, esos algoritmos, ¿qué son realmente? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo funcionan? ¿Qué es lo que van alimentando? ¿Qué harán con lo que yo les voy preguntando? Sabemos perfectamente, ya es un aforismo difundido, que todo lo que es gratuito quiere decir que lo que tú estás vendiendo eres tú mismo. ¿Ok? Cuando nosotros utilizamos Whatsapp de manera gratuita, pues lo que estoy vendiendo es una parte de algo que me corresponde, de algo que es mío. ¿Es ético? ¿Ok? Entonces, ¿qué es un algoritmo? Para que nosotros podamos entender qué es lo que hacemos cuando nosotros ejercemos esta délega. Cuando nosotros delegamos, abrimos a una serie de herramientas que convierten en evidencias, en evidencias, datos. ¿Vale? O sea, lo que hace un algoritmo es ponerme como evidente, quiere decir, objeto de uso que tiene una utilidad respecto a fines que pueden ser interesantes, siquiera para yo saber que mi tía abuela ya no tiene bronquitis. ¿Ok? Es decir, una serie de datos, una serie de elementos son recopilados para que yo pueda hacer uso de esto. ¿Ok? Esto es el primer aspecto que del algoritmo nos interesa observar. ¿Qué quiere decir todos los...? Bueno, ustedes seguramente les ha tocado trabajar con estadística y todo esto. Estamos en un mundo, en una mentalidad muy orientada a los números, ¿no? Entonces, si te dicen que tal porcentaje, ese tal porcentaje deja de tener el valor de un dato hipotético, es decir, que necesita de otros elementos para poder ser explicado y tiene un valor veritativo suyo. Abstraído del contexto en el cual está, simplemente porque se afirma. Esto es el valor de la estadística. Fundamentalmente, lo que hacen los algoritmos es identificar correspondencias y cómo los datos estadísticos tienen una aproximación a la realidad, pero no son la realidad. ¿Ok? si te dicen que el uno por diez mil se puede enfermar de alopecia de golpe y por lo tanto perder todo el pelo, pues es absolutamente insignificante si el uno por diez mil no eres tú. Es decir, la realidad siempre se encuentra con contextos y personas con nombres y apellidos en un tiempo y una forma determinada. La aproximación de la correspondencia no dice o no significa la verdad en los términos, permíteme utilizar la expresión de Tomás de Aquino de adecuatio rei et intellectus, es decir, de una correspondencia, de un encuentro relacional entre la realidad y esta disposición cognoscitiva del sujeto humano. Esto me parece que es un elemento respecto a los algoritmos que es importante, por lo tanto convierten en evidencia algo que son datos implica que lo hace a través de un proceso de correspondencia, de tendencias. Ok, por lo tanto quiere decir que los datos ya están, me permiten prever un proceso según una continuidad que yo puedo de alguna forma identificar. Ahora, los algoritmos también pueden ser utilizados y son utilizados para motivar a decisiones que pueden tener consecuencias éticas. Es decir, la forma con la cual yo presento la realidad no es inocente respecto a la significación que yo doy de la realidad. Ok, ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? Y tratamos entonces, otro aspecto es que motivan. ¿Qué implica? Que las machine learning, las máquinas de aprendizaje para aprendizaje profundo también implican procesos de aprendizaje autónomo. ¿Vale? Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros estamos hablando de aprendizaje autónomo? Que las decisiones que se toman a respecto a los resultados de autocorrección, de aprendizaje autónomo, de máquinas, se vuelven máquinas que controlan a otras máquinas. decisiones que se toman sobre otro aparato. Ok, es decir, está en el algoritmo original los criterios con los cuales se toman decisiones. Hay un aspecto, digamos, interesante sobre esto que en el aeropuerto de Frankfurt se pusieron seriamente el problema ya hace mucho tiempo respecto al manejo autónomo de los trenes que transportan de una terminal a otra los que viajan. Entonces, se tenía que indicar cuando tú, el problema que tenía la máquina era esto, cuando tú tienes un grupo de personas, supongamos cinco personas que estás transportando de un lado y por el otro lado viene otro vehículo que transporta un X número de personas y la ruta es ruta de colisión, ¿qué decisión toma la inteligencia artificial en el manejo autónomo? Ok, podría desviarse. Entonces, ponen otra variable, está una persona sobre la ruta del desvío. Ok, la decisión de atropellar a la persona una porque es mejor que muera uno en lugar de que mueran cinco, esa muerte ¿de quién es imputable? ¿a quién se la podemos imputar? ¿a la máquina? ¿a quién diseñó el algoritmo? ¿a quién aceptó que el algoritmo circulara? Les quiero simplemente plantear que la intermediación de máquinas que tienen aprendizaje autónomo y manejan a su vez otros mecanismos otros artefactos humanos plantea una problemática ética que no es secundaria ok en el caso de la ética de los algoritmos quisiera yo mantenerme en este nivel ok es decir el uso de la inteligencia artificial nos introduce en un contexto en el cual la relación entre hombre y máquina conforma un nuevo sujeto que es esto que podemos definir la máquina sapiens es decir sujetos que se interrogan y toman decisiones respecto a la realidad y por un lado y por otro lado máquinas que toman decisiones sobre otras máquinas no estamos hablando de los drones que tienen que decidir si bombardear algo durante una situación de guerra etcétera 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 ok entonces ¿qué quiere decir? quiere decir y este un poco el segundo punto que es el tema ético nos abre a una temática muy importante que es el tema de la gobernanza de la inteligencia artificial y el timing de la doctora Lourdes no podía ser mejor porque el miércoles en Europa aprobaron el EI Act la regulación de la que la Unión Europea decide respecto al uso de inteligencias artificiales igual el Congreso de Estados Unidos decidió que TikTok por mil razones o sea las razones de los gringos para saber estas cosas son por un lado evidentes por otro lado misteriosas decidió que TikTok no procede en Estados Unidos luego a ver cómo lo hacen y todas las apelaciones pero el tema el tema se abre entonces estamos en este punto por primera vez un gobierno en este caso el gobierno europeo por lo tanto consecuentemente todos los 27 miembros de la Unión Europea aplicarán a lo largo de los años y de manera paulatina una serie de normatividades que permiten afrontar la problemática que la gobernanza de la inteligencia artificial nos está planteando cuáles son los objetivos o cuál es el orden en el cual nosotros debemos de orientarnos para ser brevísimos sobre este punto debemos de orientarnos en mi opinión hay un criterio fundamental difícil de difícil aplicación en el mundo pero importantísimo que es una profundización muy seria que creo que las universidades en este caso estamos llamados a profundizar sobre el bien común ok la definición de bien común yo sé que en México tiene toda una connotación partido y política particular salimos de esto y entramos en las grandes definiciones que la tradición de la doctrina social de la iglesia nos ha aportado para poder definir que el bien común son las condiciones para que cada sujeto pueda ser protagonista para el perseguimiento del propio bien ok sin afectar al bien de los demás etcétera etcétera estamos pensando de que el centro de la cuestión la importancia de volver a poner al centro en este sentido es el objeto de la gobernanza de que las normatividades que tenemos que darnos puedan proteger al bien más preciado en la clave de lectura que dentro del contexto de mis colegas profundizamos es que la persona tiene una dignidad es decir un valor absoluto inviolable entonces la necesidad de protegerla es un factor prioritario y central ¿qué horizonte o qué problemática? indico solamente tres de esto y con esto concluyo esta parte a mi manera de ver es afrontar el problema de la incertidumbre respecto a la naturaleza del funcionamiento de la inteligencia artificial en bioética la reflexión que se ha dado es añadir a los cuatro principios en el enfoque principialista en los cuatro principios de benevolencia no maleficiencia justicia y autonomía agregarle un quinto ok algunos le agregan como diez pero a grosso modo a grosso modo por brevedad la explicabilidad esforzoso que los productores autores ingenieros puedan permitir que los gobiernos y quienes tienen las competencias lo suficiente puedan transparentar el funcionamiento del algoritmo ¿qué hace? ¿y qué se hace? ¿y de dónde procede la información? ¿qué trayectoria tiene? entonces la primera problemática que me parece que es urgente y no de estos años pero es el tema de superar el clima de incertidumbre en el cual nosotros nos encontramos y evidenciar los posibles efectos ok desde hace tres años creo que Zuckerberg mantuvo oculto una investigación que había hecho sobre la influencia de Instagram y el suicidio en adolescentes sobre todo mujeres ok en el mundo anglófono Estados Unidos e Inglaterra problemas de trastornos alimenticios lo guardó luego fue finalmente sacado a relucir ¿por qué? porque les afectaba el mercado de manera y esto será como el tercer punto después de afrontar la incertidumbre la necesidad de igualdad ok ¿qué relaciones se establece entre quienes tienen acceso y los que no tienen acceso? ok ¿cómo se cuida la autonomía del sujeto? ok entonces me parece que esta es otra problemática que es necesario afrontar en términos de gobernanza y un tercer aspecto la gestión político-económica de la inteligencia artificial sabemos el peso que la inteligencia artificial perdón que la tecnología tiene en términos de economías ok la sabemos la dificultad es un ejemplo que tienen los países para regular el acceso fiscal de Amazon siendo la transnacional que es en los países en el cual se mueve o sea si paga o no paga impuesto esto muy sencillo pero si no logran cobrarle impuesto a Amazon podremos proteger entonces se necesitan normatividades ¿cuál es el valor de esto? ¿coartar la libertad? en mi opinión no es decir reducir incertidumbre por supuesto que implica transparentar implica limitar implica prohibir y por lo tanto el riesgo de la relación entre regulación y libertad es una tensión que todos nosotros conocemos pero yo me permitiría proponerles esta analogía cuando se inventaron los autos y podíamos movernos a una velocidad bastante superior y con una autonomías mayores respecto a los carruajes y a los caballos y etcétera etcétera pues nos nos pusimos el problema de un reglamento de tránsito ¿por qué nos lo pusimos? ¿por qué no se puede planchar la gente por la calle así porque sí? es decir porque el valor referencial no es la economía que genera la industria de la automotriz aunque genera bienestar para muchísima gente pero ningún acto económico puede ser superior al valor de una persona que puede resultar afectada por ello y sabemos perfectamente que el reglamento de tránsito no siempre es aplicado de manera adecuada pero siempre hay mordidas que lubrican los pasajes que tenemos que superar pero ha facilitado y no ha impedido es decir no es un factor de impedimento de la libertad y no entramos en la dinámica ética de la libertad porque si no sería la cosa más interesante ¿verdad? como decía Sócrates hasta de las mujeres nos olvidamos cuando hablamos de estas cosas entre hombres obviamente tercer aspecto y es un poco el punto central donde aunque no llegue al final de todo lo que escribí como siempre uno se escribe un tratado o al menos la base de un tratado cuando tiene que preparar una conferencia quisiera profundizar ¿por qué esta necesidad de gobernanza? ¿por qué no estamos nosotros en nuestra cultura en condición de autorregularnos? es decir ¿cuál ha sido el proceso que ha dado pie a esos sujetos que somos nosotros en esta modernidad tardía como la define Guillain entonces el tercer punto yo diría esta necesidad de gobernanza nos interroga sobre la naturaleza de la que llamamos condición tecno humana vale entonces para poder afrontar esto voy rápido aunque vamos a hacer unos cursos históricos que abarca más o menos del 1300 de nuestra era hasta nuestros días no voy a hacer el recuento pero necesitamos nosotros comprender cómo se ha estructurado en nosotros una cultura que está centrada sobre la modelización de la realidad esto es el término último la condición descansa sobre una cultura que podemos definir en términos de nuestro acercamiento a la realidad por lo tanto nuestra epistemología está muy vinculada a un tema de modelización de la realidad para nosotros la conceptualización de la realidad pasa a través de su propia modelización esto implica un proceso enorme que inicia a grosso modo con el invento perdón no con el invento con la introducción en Europa del reloj mecánico ok el tiempo que anteriormente estaba medido en orden simbólico en un orden simbólico es decir la hora cuarta la hora cuarta era más o menos cuando el sol estaba ya pasando el cenit no implicaba una acercarse hacia el atardecer que también era el atardecer de la vida que también era el atardecer del campo y de los ciclos de las estaciones es decir incluía esto hoy en día nosotros estamos orientados a un pensamiento respecto al tiempo que es cuantificable ¿me explico? es como pasar de la representación de la noche estrellada de Van Gogh de ART a cuántos píxeles tienen es decir a una discretización del conocimiento de la realidad ok entonces de la misma manera pensar en segundos y pensar en la fragmentación es pensar en una capacidad de medición que lo simbólico no tiene entonces nosotros empezamos a introducir esto me parece que es dentro de la concepción del tiempo un parteaguas importantísimo imagínense cómo ha ido creciendo dentro de nuestra concepción del tiempo tanto es que vamos midiendo yo tengo también medida las calorías que voy gastando y los pasos que voy dando porque ¿me explico? es decir cuantificamos el tiempo cuantificamos el espacio porque el invento de los portolanos es decir de los mapas náuticos implica la modelización de la realidad para que yo la pueda representar en un mapa ok es un modelo de la realidad que puede caber dentro de la capacidad mía de manipulación una realidad que era el mundo imagínense el mundo aristotélico tolemaico que se reduce a un mundo en el cual la medida hay una página del 17 de Freud que es fenomenal para decir todas las decepciones que esta época a su tiempo en el 1917 había aportado no voy a citar pero una reducción del espacio cuantificable metros kilómetros me explico el valor simbólico que desde lo material que yo encuentro últimamente está conectado con un valor eterno infinito en el mundo aristotélico tolemaico con un hombre que tiene un cierto tipo de centralidad es transformado totalmente y la cosa más interesante yo creo que haya sido siempre entre 1300 y 1500 con la caída de Constantinopla el ingreso de los números indo-árabes me explico ¿saben ustedes lo complicado que es hacer una suma y resta con los números romanos? me explico necesitamos utilizar piedritas cálculos ok con los números indo-árabes se potencia enormemente esta capacidad para nosotros de utilizar las matemáticas como modelo de la realidad como representación numérica de la realidad bueno este proceso es un proceso que ha entrado dentro de la realidad en la cual nosotros vivimos y que ha ido con el paso del tiempo conformándonos y haciéndonos hacer una distinción importantísima entre representación de la realidad y experiencia de la realidad creo que todos nosotros los que estamos aquí compartimos con nuestros vecinos nuestros amigos alumnos profesores la experiencia de que muchas de la relación que nosotros tenemos con la realidad es a través de la representación que nosotros recibimos a través de brevísimos mensajes por ejemplo es decir nosotros representamos qué es lo que está viviendo y pensando mi amigo que me está mandando un chat con cualquiera de las herramientas o un voice cualquiera de las herramientas y a partir de esto yo infiero qué es lo que está sintiendo y pensando pero el otro queda absorbido en la imagen que yo tengo de él es decir la realidad es un poco el tema que a nosotros nos interesa mucho en mi centro la relacionalidad se pierde en la difuminación del otro entonces el otro deja de ser un factor de crecimiento para que pueda quedar incluido en lo que yo me imagino y pienso de él ahora voy terminando casi honesto ok bueno este tema de la condición tecno-humana profundizamos un poco con la tecnología esta digresión fue excesiva bueno por qué se introduce esta tecnología por qué dentro de la perdón por qué dentro de la realidad la construcción de artefactos humanos ok ha transitado a una representación de la realidad a través de su modelización a través de esta herramienta matemáticas que obviamente la grande alianza entre física y matemática en Newton en Kepler nos ha dado una potencialidad enorme para intervenir dentro de la realidad es decir nos encontramos no solamente con una representación de la realidad sino como una alianza potentísima en el inicio les decía el catalejo de Galileo que le permitía explicar la realidad y ahí se inaugura una grandísima y potentísima alianza entre la ciencia y los artefactos los artefactos me permiten entrar y la tecnología me permite manipular la realidad la tecnología funciona en dos términos con la revolución industrial evidentemente esto se potencia aún más yo puedo modificar la realidad a este respecto yo creo que leerse un poco Hans Jonas y la ética de la responsabilidad es un texto que nos ayuda a entender un poco las modificaciones éticas que tenemos que afrontar perdón si solamente voy por los clásicos luego eventualmente le puedo pasar a Lulú un poco de la perdón la doctora Lourdes algo de la bibliografía que creo puede ser útil entonces pero ¿por qué se instaura esto? porque la condición humana y esto es como una par construencia que me parece útil aportar nosotros a lo largo de la modernidad hemos realizado aquello que Charles Taylor ha definido como la razón instrumental es decir la razón creo que es ética de la autenticidad del texto la razón como una medida de la realidad nosotros nosotros venimos como herederos de esto que implica Charles Taylor lo profundiza un poco también una reducción de la libertad una cierta interpretación de la libertad etcétera etcétera pero la condición la condición tecno-humana coincide con la condición cultural de la persona yo creo que para poder afrontar esto en términos de pedagogía es decir en términos de un aspecto específico del campo del conocimiento que suponen las relaciones humanas yo creo que necesitamos reafrontar con una nueva antropología pruebo a sugerir esto me remito bueno antes cito a Gelen que es de la escuela de Max Scheller ok Scheller hace una observación en un textillo muy breve que se titula el lugar del hombre en el cosmos donde hace una observación que es fundamental pero es una clave antropológica que no es digamos no es la dominante dentro de la realidad que sin embargo para mí es un elemento que nos ayuda a aproximarnos de una manera muy útil a los temas de inteligencia artificial y tecnología es decir el hombre a diferencia de toda la historia de la realidad la digamos si yo pudiera describir la historia de la física partiría del Big Bang y llego ahora son todas historias estandardizadas es decir descrita en términos de una relación causal ok si hablara de la que se yo de la historia de los átomos y de las moléculas hablaría de la química si hablo de la historia de los organismos hablaría de la biología supongamos bueno en el caso de lo humano todas estas perdón en el caso de la realidad todas estas líneas históricas son estandardizadas lo antecedente el antecedente determina el subsecuente el subsecuente determinará lo que le sigue es decir una historia profundamente determinista tanto es que si con sus alumnos le preguntan ¿por qué sucede esto? es instintivo porque lo hemos absorbido desde nuestra primaria remitirnos a las causas ¿me explico? es decir la relación en el caso del hecho humano es una relación leída también en términos de antecedentes y subsecuentes esto es perfecto para una mentalidad racionalista pero es inadecuado respecto a la naturaleza humana porque si la naturaleza humana entra en el orden de la física de la química o de la biología porque tenemos peso porque somos átomos porque tenemos químicas porque somos organismos pero sucede algo de este tipo en el caso de lo humano es decir nosotros no estamos estandardizados la grande pregunta del por qué son las cosas realmente y el español nos lo permite el italiano no por ejemplo es el para qué son las cosas tanto es que en el mismo Aristóteles la causa principal era la causa final recuerden es sencillo pero recuerden el tema del motor inmóvil que mueve por atracción es decir para qué son las cosas el hombre humano dice Scheller es el que toma distancia de la realidad esto es lo que lo caracteriza ahora extremizando no es el único que se acerca a esto el mismo que es un medio locachón Harari me explico cuando afirma este tipo de reflexión sobre la antropología se pregunta de dónde nace ese distanciamiento de lo humano del orden físico es decir cuál es la variante el hombre el ser humano no está constituido por una por una capacidad mayor intelectual sino que constituye una mayor capacidad intelectual porque esta es funcional a su ser y estar en el mundo nosotros estamos acostumbrados a utilizar las clásicas definiciones bueno del inneo homo sapiens sapiens es decir lo que nos distingue es esto en bioética esto se llama actualismo es decir que tú vales por tus performance si no alcanzas las performance tú no eres digno tú no tienes capacidad de ser y entonces si eres pobre es ignorante eres un descartado me explico o si 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 tienes un déficit mental o si creces en un ambiente poco estimulante pues vales menos en el orden práctico no en el orden teórico pero en el orden práctico pues se termina valiendo menos tanto es que las escuelas están organizadas por graduatorias y performance si tú sacas 10 pues vales más ok sin entrar en el detalle del tema de la evaluación pero esto nos interesa cuando te queremos definir así rápido rápido que es el hombre decimos que es un animal racional pero no sabemos o no entendemos que quería decir Aristóteles con la palabra nus razón me explico ozon politicón cuando decimos es un hombre relacional pero cuando nosotros decimos hombre racional animal racional diferencia específica y género próximo lo definimos en estos términos donde racionalidad es la racionalidad que acusaba Charles Taylor pero nosotros no hacemos esta distinción entonces me parece que es extremadamente interesante entender cuál es el lugar del hombre en el cosmos y por lo tanto por qué se relacionas con la tecnología hacer tecnologías pintar muros de cuevas con el palmo de la mano o partir una piedra para que deje de tener su propia naturaleza porque también los chimpancés agarran palos pero nosotros partimos piedras para que tengan filo es decir le cambiamos la naturaleza en el chimpancé sigue siendo palo en nosotros es otra cosa es un cuchillo muy rudimentario pero es un cuchillo ok nosotros cambiamos la naturaleza de las cosas nosotros ponemos una distancia entre el objeto el artefacto y la realidad y lo resignificamos el sujeto humano como tal es un sujeto dotado de significación la inteligencia humana no es la aportación de datos quiero hacerle una cita de Popper Carl Popper dice una cosa hablando hablando de ciencia y esto es interesante no buscamos teorías altamente probables ok sino explicaciones es decir teorías poderosas y altamente improbables es decir recuerda la teoría de Popper respecto a como sigue la ciencia nosotros nosotros no estamos buscando confirmación con lo que ya tenemos la naturaleza de la inteligencia humana es una naturaleza de distinta cualitativamente distinta de la inteligencia artificial en este sentido la inteligencia artificial se vuelve una herramienta del sujeto es decir no nos va a desplazar últimamente lo que nos puede reducir a una suerte de distancia respecto a la realidad por la cual la experiencia de la realidad resultaría perjudicada entonces la tensión es entre realidad y experiencia y quiero concluir brevísimamente con una profundización breve sobre la naturaleza de la experiencia parto de su etimología ok experiencia es ex peras salir de nuestros límites la experiencia siempre está en el orden del encuentro con lo otro me explico entonces digamos que el contexto de la inteligencia artificial por su propia naturaleza nos lleva al encuentro con el no otro vemos como funcionan los algoritmos que están orientados a su mayor eficiencia comercial que es lo que hacen tienden a decirnos lo que nosotros esperaríamos escuchar respecto a las tendencias que los algoritmos hayan analizados en nuestras búsquedas en los tiempos que utilizamos utilizando los nuestros celulares como estamos haciendo etc etc es decir la inteligencia artificial tiende y esta es la grande ruptura de la alianza entre ciencia y tecnología que nosotros en este momento estamos observando es decir no nos acerca la realidad hacia lo improbable sino que nos hacen encontrar lo más probable porque ya ha sucedido entonces dos conclusiones brevísimas la inteligencia artificial tiene una naturaleza cualitativamente distinta de la naturaleza de la inteligencia humana la inteligencia humana se caracteriza al tener poquísimos elementos significarlos mientras la inteligencia artificial en el estadio en el cual nosotros lo tenemos en este momento no quiero decir en el futuro saben todo el tema de la singularidad en términos de inteligencia artificial ok que no abordamos pero no se encuentra como un sujeto que significa la realidad nos aporta una serie de elementos entonces por un lado la necesidad de regulaciones internacionales y políticas es decir la necesidad de una gobernanza de la inteligencia artificial porque la inteligencia artificial se pone entre el sujeto y la realidad primer aspecto y porque la inteligencia artificial es una tecnología que maneja otra tecnología tomando decisiones éticamente relevantes eso es el primer aspecto segundo la naturaleza propia de la inteligencia humana puede ser coayuvada de manera muy importante porque me pone a disposición una cantidad de información cuyo uso me corresponde a mí quiero ponerle un ejemplo en el uso de la tecnología como generativa con esto solo para ponerle una pincelada al tema de la inteligencia artificial generativa el tema de la inteligencia artificial generativa es su propio uso char gpt para utilizar la única que he utilizado yo por lo tanto está en el prompt es decir qué tipo de solicitud qué tipo de información espero genere ok y en la lectura crítica de la información es decir el uso de char gpt que si yo yo con me divertía a pedirle que me hicieran las tercinas de la divina comedia referida a las papas evidentemente Dante Alighieri no vio en su vida ni una papa ok entonces y me produjo unos versos dantescos no bellos entonces cómo los puedo mejorar yo es decir la inteligencia artificial por definición no es un encuentro con la realidad sino es el encuentro con el modelo de la realidad y el modelo de la realidad no es posible que coincida con la realidad sería inviable imagínense un mapa de la ciudad de México que sea perfecto sería la ciudad de México no es modelizable la modelización siempre es una reducción entonces el uso de la inteligencia artificial en particular la generativa que es un poco como la herencia que quiero dejarles es la posibilidad de utilizarla como una primera hipótesis que puede y debe ser mejorada en este sentido donde yo corrija las tercinas que me da donde yo las mejore estoy evidenciando un aprendizaje de manera muy significativa y todo esto para que esto suceda nosotros también hemos creado un mundo en el cual esto resulta posible la cámara que está ahí los que eventualmente hayan podido o querido mandar un chat etcétera hemos creado un mundo que Luchano Floridi define como on life con la analogía entre online nuestra vida es online y para describirlo usa el término on life para para poderla para poderla representar de manera adecuada si si sigue ahí pero necesito solamente encenderlo ok y esto es el primer aspecto vivimos constantemente online ok big brother veanlo 1984 todos las la los pensamientos apocalípticos que nosotros podamos pensar pero es un hecho muy suave muy dulce muy soft y último aspecto que esta vida online ha generado una infosfera esfera que es la analogía de la biosfera pero vivimos en un mundo en el cual para podernos mover por eso antes les decía no puedo vivir sin whatsapp necesito entonces nosotros vivimos este contexto es importante que nosotros lo tengamos presente para poder afrontar los desafíos en particular en términos educativos con esto yo terminaría y no sé si hay más gracias gracias bueno te te agradecemos Jean Piero el que nos compartas tus conocimientos sobre todo tan vinculados a la perspectiva filosófica que ayuda mucho a tener una mirada más amplia y profunda respecto a lo que nos está poniendo adelante la inteligencia artificial como seres humanos me parece muy interesante esto que tú dices que lo que hace la tecnología es modelizar la realidad pero siempre no logrará ser la experiencia de la realidad este ejemplo que ponías del mapa de la ciudad y la ciudad de México me parece que bueno y me ayudó muchísimo a entender me despierta un montón de preguntas lo que nos has compartido pero bueno antes de yo tomar el micrófono no sé si aquí los que estamos presentes que siendo que somos pocos pues un poco más en confianza como diálogo como conversación no sé si alguien quiera compartir alguna reacción preguntas para profundizar en alguno de los puntos sí tengo un micrófono es necesario usarlo para que quede grabado y quienes están conectados pueden escuchar ahora lo paso gracias muchísimas gracias por toda esta plática esta experiencia yo soy profesor de diseño industrial de diseño de productos y experiencias así se llama ahora la carrera soy Tonatio Navarro y pues he visto muchos cambios en 40 años o más de dar clases muchísimos cambios nos preguntábamos hacia dónde iba la computación en el diseño no sabíamos si iba a influir o no y esta semana unos alumnos me presentaron un producto diseñado con inteligencia artificial la pregunta es quién es el autor el que hizo la pregunta al chat GPT o al programa el que hizo el algoritmo o es el algoritmo o es GPT en dónde queda el derecho de autor ok lo que tú preguntas es la razón por la cual es urgente y necesaria una gobernanza es decir por qué es indispensable poder tener elementos de imputación tú nos pones un aspecto que tiene una relevancia ética muy importante respecto a la ética universitaria es decir el tema de la autoría o si podemos utilizar un término que es más genérico pero nos ayuda a entender un poco el contexto en el cual nos estamos moviendo el problema grande que se está planteando en este momento es un tema de imputabilidad que puede ser para beneficio como puede ser también para condena y sanción la normatividad que está manifestándose en este momento es que se necesita poner transparencia en estos tipos de aspectos es decir cuáles son las competencias cuáles son las capacidades que la inteligencia artificial pueden ser atribuidas y presentadas en el mercado y cuáles no porque en el caso específico lo que se va poniendo es que el producto no implica un desarrollo de conocimientos y de competencias suficientes para poder para poderse realizar lo que se manifiesta en este momento es que al estado actual ordinario es quien lo firma se asume la responsabilidad si se equivocó la inteligencia artificial y se cae rascacielo el día de mañana el que paga es el ingeniero que lo diseñó o si la máquina no hace lo que debería de hacer es el elemento fundamental pero lo que tú preguntas en este momento no tiene una respuesta clara salvo este elemento quien dice yo y esto es insuficiente esto es insuficiente en el sentido de que supongamos las instituciones universitarias gubernamentales necesitan moverse el primero en moverse fue la Unión Europea con el AI Act que es del miércoles pasado pero nosotros estamos viendo que estas cosas nos están rebasando por todo lado entonces en este momento yo personalmente no tengo una respuesta la respuesta está más bien en términos de la relación docente-alumnos por esa razón la inteligencia artificial extremizando estos problemas pone de relieve un aspecto que en el caso de la educación la educación entendida como educación tecnológica como formación de competencias y habilidades no puede ser exenta no puede estar exenta del ofrecimiento de una hipótesis y por lo tanto restablecer la figura del docente no solamente como técnico que prepara una serie de alumnos para que tengan ciertas competencias y puedan entrar en el mundo laboral recuerda la revolución de las competencias en educación o sea como que la teoría sobre la educación para la inserción en el mundo laboral ha determinado el diseño de las universidades ok pero que un docente vuelva a ser maestro la situación de la inteligencia artificial en el caso nuestro pone de relieve y prepotentemente esta urgencia es decir lo que desde la trinchera que nos toca es un tema ligado a la relación docente alumnos y por lo tanto que te puedo aportar yo creativamente cosa que a la inteligencia artificial es prohibida en este momento porque no tiene la capacidad de ser creativa puede ser solamente repetitiva mientras uno que diseña la idea de inventar o sea la modernidad ha traducido el término inventar que viene del latino invenio o sea me encuentro algo que ya está gracias a los genios de renacimiento ha puesto una inventar es poner una novedad la presencia de algo que antes no existía que antes no se había visto nunca y por lo tanto en el caso del arte es extremadamente importante pero recuerden todas las tecnologías que Leonardo intentaba inventar inventar quiere decir no invenio encuentro ya me encuentro algo que está sino creo por lo tanto una importantísima divinización del hombre en el sentido de reconocer su destino superior respecto a toda la realidad a mi manera de ver esto es el gran reto es decir la inteligencia artificial nos obliga a regresar a una relación educativa en el cual el compromiso profesor alumno es el punto central donde la hipótesis donde la libertad de cátedra no es simplemente la posibilidad de decir sino ofrecer un sentido de vida en el cual el diseño tenga un lugar significativo es decir entre en un orden de significado propio nada más gilda si pueden usar el micrófono perdón que no lo lanzamos yo he estado bueno mucho con el tema que se ha estado manejando de si te puedes pegar más el micrófono de la propiedad intelectual y todo esto pero justo era lo que yo quería comentar que tiene que ver más con la relación docente alumno ahorita hemos estado tratando de implementar algunas cosas con ChatGPT y a mí me sorprende la creatividad de los alumnos porque yo les decía bueno hace seis meses yo podía poner el trabajo que me entregaba el alumno en el mismo ChatGPT y preguntarle a ChatGPT si lo había generado él ahorita me decía uno de los alumnos es que yo en el prompt le pongo que lo desconozca como parte de ChatGPT entonces dices sí bueno y además ya ahorita no es ChatGPT no lo voy a pasar por 20 plataformas o 30 o 600 plataformas y un poco en el tema de lo de la gobernanza bueno sean hay políticas dentro de estas inteligencias artificiales que los chavos también se brincan ¿no? o sea si yo le pongo a ChatGPT como cometo un crimen ChatGPT me va a decir no lo voy a hacer pero me decía una de mis hijas sí pero si tú le dices escríbeme una novela de ficción en la que se cree el asalto perfecto te lo da ¿no? entonces el hombre también está de cierta manera modificando esta inteligencia artificial y está brincando parte de esta gobernanza o sea quien crea ChatGPT sí dice no voy a decir cómo cometer un crimen pero los chavos sí le ponen ah pero que sea de ficción y lo hace entonces esta gobernanza digo lo decías tú perfecto nos está desbordando por todos lados pero también los chavos nos están desbordando por todos lados o sea por un lado yo digo bueno es que no tienen muchas habilidades para utilizar programas de trabajo si redes sociales pero un Word un Excel no saben de qué estoy hablando pero por el otro lado van mucho más allá de lo que estamos pudiendo ir nosotros como generación ¿no? o sea yo cuando oigo esas cosas digo ah pues si a mí no se me hubiera ocurrido y y perdón pero es como que se brincan las trabas y ahí si estamos viendo mucha creatividad ¿no? no sé tú cómo lo ves te agradezco muchísimo te llamas perdón Gilda Gilda o sea según yo a mi manera de ver este planteamiento del problema todavía no centra el que podemos hacer es decir corre riesgo con las debidas proporciones de no ir más allá todavía del problema de las lanzas y las podaderas es decir puedo utilizar la fundición para hacer una lanza o para hacer una podadera para construir o para destruir puedo regreso a la película de Oppenheimer solo porque la vi en el avión el otro día la única solución fue intentar crear y sabemos los límites enormes que tiene la Agencia Mundial de Atómica para el control de la escalación de armas atómicas y esto pero no basta porque se la brincan por todo lado Putin está a punto de todos los arsenales atómicos dirigirlo donde más se le gusta y dice a mí me vale sorbete total Rusia es grande somos pocos proporcionalmente al territorio y yo lo tiro el que sobrevivirá será con mucha probabilidad algo ruso ok a lo mejor nosotros no pero algo ruso es muy probable que que sí sobreviva es decir hecha la norma encontrado el engaño es una ley antigua el orden moral vuelve a ser puesto en el orden relacional ¿por qué? porque el estadio 2 que la inteligencia artificial me parece nos plantea es un poco el tema de la imputabilidad que Tonatiuh manifestaba imputabilidad quiere decir que yo me hago responsable es decir que amo lo que hago no solamente porque me escapo de la ley por eso digo no es regresar a la academia de ¿cómo se llama? de Aristóteles o al Perípato donde las comunidades idiliacas de docentes pero lo que el 800 y el 900 ha generado ha sido la escuela napoleónica la escuela donde el Estado forma a sus ciudadanos para que puedan ser puedan poder leer para votar puedan comprender un poco algunos principios de la constitución sea lo mínimo indispensable para que puedan ser gobernados ¿no? esto fue el grande invento de Napoleón ¿no? haciendo un grandísimo servicio porque mientras había las aldeas es decir las relaciones interpersonales sumamente vigentes se ha aprovechado de esta escuela para que quienes tenían vocación educativa pudieran transmitir un conjunto de valores principios criterios y alimentar esto ¿qué es lo que ha sucedido en el desarrollo de la modernidad sobre todo en el posguerra? ¿no? la grande hipótesis que fragua en perdón esta es otra cosa que estudio un poco en el tema de la liberación sexual que finalmente es yo soy mío ¿no? o sea el tema de la emancipación de la mujer de la maternidad es porque yo soy mía y la maternidad es un tema de paternalismo tiene un ímpetu fabuloso importantísimo respecto a la libertad de la persona pero en este momento está pagando está pagando el impuesto del individualismo es decir todos vivimos interconectados en la en la infosfera y estamos en el mundo on life me explico pero últimamente individuales porque lo que yo encuentro es el modelo del otro entonces el punto me atrevo a decir también en términos políticos es volver a poner las bases es decir donde están las relaciones reales en el cual el otro vuelve a ser presente y por lo tanto factor de escándalo por lo tanto demandante de una adecuación de mi propia relación entrar en una relación que a lo mejor puede ser dialética y conflictiva en el sentido del conflicto que en relaciones sociales puede ser constructivo es decir educar y orientarnos hacia una crítica o puede ser también las guerras que conocemos pero hemos visto que el individualismo no ha generado menos guerras o sea no es que cuando el individuo se separa del otro se vuelve más pacífico puede ser un poquito porque ni siquiera tiene rostro lo que hizo Hitler con los judíos es quitarle rostros se llamaban piojos es decir despersonalizarlos mientras se le encuentro con personas yo creo que es un reto fabuloso mayúsculo sobre todo porque las nuevas generaciones me remito mucho a un autor que quiero muchísimo se llama Massimo Recalcati es un psicoanalista de corte lacaniano muy interesante pero escribió un librito muy bonito bueno cito dos uno la hora de clase para una erótica de la enseñanza es el subtítulo es decir que tiene un valor afectivo el tema de la enseñanza además muy autobiográfico y el segundo es el complejo de Telemaco el complejo de Telemaco se refiere al hecho de que si hay una generación que buscan padres es la generación de nuestros alumnos hoy en día ¿me explico? y tristemente quienes no estamos somos nosotros porque somos nosotros la generación del Edipo para seguir la metáfora que asesinamos a los padres es decir toca a nosotros hacer nuestro mejor esfuerzo para con pocos recursos pero volver a reconstruir esta relación que me parece fundamental porque entonces uso chat GPT y no me autoengaño porque me interesa lo que tú me estás diciendo y quiero hacer el camino contigo es decir hay una dimensión afectiva en la enseñanza que está puesta otra vez de relieve cuando la dimensión más tecnológica formación de competencias pues resulta rebasada por la derecha por la tecnología entonces ponen en evidencia un problema que bonito que lo haya puesto en evidencia pero se necesitan sujetos o sea comunidades educativas y comunidades educativas ¿no? que me parece que es el elemento fundamental cuando estudiamos estas cosas hay una investigación fenomenal que hicieron en Chicago sobre el tema de violencia y seguridad en barrios el poder que tiene de disminuir los índices de violencia y reconstruir relaciones de barrio relaciones concretas sí perdón nada más antes Gila ¿le puedes pasar el micrófono al profesor? nada más antes de continuar espero que no se pierda la señal porque me están avisando que está intermitente la señal con los que están conectados por aquí retomando la pregunta de Tonatiuh un poco para continuar por ahí antes de seguir avanzando dice el profesor Enrique Arellano que nos recomienda el libro de programados para crear de Marcus Duz Sautoy espero decirlo bien del editorial Acantilado el mismo Enrique dice que justo este autor es el que señala la petición redacta a la inteligencia artificial si es responsable de la obra creada porque por sí sola la máquina a ver no estoy entendiendo justo eso dice el autor el que redacta la petición a la inteligencia artificial es el responsable de la obra creada porque por sí sola la máquina y el programa va a hacer lo que el autor lo que la persona le solicite o sea ahí el que redacta el prompt es el responsable de lo que genera la inteligencia artificial luego también el profesor Antonio dice la frase de Heidegger la ciencia no piensa en la era técnica pone de manifiesto la importancia de las humanidades y el pensamiento crítico bueno hasta ahora es todo lo que tenemos de aportaciones la maestra Julieta Pérez dice que le parece muy interesante la temática adelante gracias si gracias este muchas gracias por estas perdona si nos dices tu nombre Junior Encarnación soy maestro de asignatura aquí de teoría del estado soy filósofo antropólogo y historiador este no sé cuál es la pregunta que voy a hacer si supiera la pregunta diría que ya entendí bien este pero si quisiera lo que más quisiera es jalar tanto la política como la economía tú nos has dicho esta separación entre ética y política es cuestión de la modernidad entonces este yo creo que la política y la economía nos están moldeando y la ética ha quedado algo así le ha pasado a la antropología también como que somos un poco de coración la economía y la política este no son cosas de juego para la gente este aunque no haya ido a la universidad este entonces este la gobernanza y y quiero traerlo de la política voy a contar una historia este ojalá no me pierdan el camino en 2016 este un campeón de de juego es un juego asiático coreano el señor el mejor del mundo el campeón fue enfrentado a una computadora de alfa go y jugaron cinco partidos el el campeón que es orgullo de todos los coreanos ganó uno el primero los otros cuatro lo ganó la inteligencia artificial entonces sabemos que la inteligencia artificial usa la mega data y no solo no solo es no solo es alimentado con todos los juegos que la humanidad ha tenido en ese juego sino que es alimentado con todos los datos humanos de su rival a que le teme a que hora se levanta todo eso indudablemente la inteligencia artificial le dejó ganar uno entonces este y esto es a base de algoritmos este de ahí doy el brinco al dos mil no me acuerdo no voy a dar los datos bien pero este la compañía Cambridge analítica no sé si conoce si creo que todos conocen el escándalo usar esos mismos algoritmos y ponerlos a jugar con cada uno de nosotros en los aparatos este móviles que tenemos evidentemente es un juego desigual nos va a ganar este no me acuerdo como se llama el empresario inglés que pagó esa instalar ese esos dispositivos y usarlos para influir en el Brexit y para influir en las en las elecciones donde participó Donald Trump entonces este yo creo que son datos duros que nos muestran que cada uno de nosotros está jugando este dándole datos a esos algoritmos para que esos algoritmos y Google lo ha expresado abiertamente se dieron cuenta que pueden modificar nuestro comportamiento si voy a ofrecer otro dato también la prueba PISA que se puso en América Latina tuvo una caída que nunca en su historia había tenido y esa caída empezó en el 2014 cuando empezó el 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 G4 que era la pantalla táctil y móvil yo no conozco ningún estudio que demuestre la relación entre el uso de 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 esa tecnología y la caída estrepitosa el dato que yo tengo es que ningún país consiguió subir pudieron algunos mantenerse pero todos yo soy oriundo de República Dominicana lo que le pasó a República Dominicana es terrible desde desde el 2000 desde esa entonces este yo creo que trayendo todo este tema a la política hay una amenaza seria sobre la democracia porque el sujeto que necesita la democracia si sabemos si entramos al tema de la política es un sujeto con una subjetividad responsabilidad este pues esta podría ser la pregunta hasta qué punto este esa nueva subjetividad este va bueno no mejor la pregunta sería este yo creo que lo que pasó en el Brexit y lo que pasó en las elecciones de Estados Unidos pueden servir de prueba suficiente para mostrar que como tú ponías ahí en el en la presentación de este tema la tecnología este no es mala ni buena pero no es neutral o sea esa para mí bueno esta sería la sugerencia yo creo que tendría pienso yo tendríamos que pensar no en eso así como lo dices tú no es si es buena o mala sino en este mundo desigual donde la política no busca el bien común porque este buscar el bien común pues si Aristóteles todo eso pero el mundo moderno el Estado no busca el bien común nosotros sabemos que busca el poder esa tecnología en esta sociedad donde el sistema político en el que vivimos busca el poder y busca la inequidad ¿qué va a hacer? ¿quiénes la van a usar y para qué? y lo mismo en la economía la economía no busca bueno lo este el el que todos tengamos los bienes suficientes no la economía busca la ganancia hasta donde yo sé la moderna busca la ganancia no hablo de Aristóteles entonces en un mundo de la economía yo yo he leído autores que ahora mismo no recuerdo no me dicen la inteligencia artificial va a venir a aumentar la inequidad ¿por qué? porque la inteligencia artificial se pone del lado del capital no del trabajador ¿qué quiere decir eso? mientras más inteligencia artificial quien se pone en amenaza es el trabajador el capitalista me parece que no porque él es el que tiene los recursos este entonces este con esto lo que quiero es como ampliar un poquito el debate y traer a la política y a la economía que ojalá que la economía y la política se guíen de la ética pero no entonces este si entramos la política y la economía en este debate yo no estoy tan contento con lo que ha hecho la inteligencia lo digo por mis hijos lo digo por mis hijos ¿por qué? porque eran más inteligentes antes a ellos le cayó el tiempo de la pandemia en la educación básica y el resultado fue horrible esa es la experiencia de mis hijos puede ser que yo haya sido un mal padre que no sé pero es la experiencia mía ya yo no puedo dialogar sí, sí puedo dialogar pero el hacerlos de nuevo volver a agarrar un libro es es muy difícil es un comentario no si pudiera hacer preguntas sería antes de que gracias Junior no sé si haya alguna otra aportación tenemos oportunidad de un par de participaciones más por acá la profesora si quieres contestar Jampi y que se vaya preparando la profesora y vamos cerrando perdón contesto trato de ser breve pero las aristas que abrió profesor son extremadamente interesantes es decir el punto no es si es buena o mala sino que necesitamos movernos porque implica un riesgo significativo esto lo que yo traté de aportar son algunos elementos heurísticos que nos permiten entender el ejemplo que pones de Go es un ejemplo típico esa con esa inteligencia la inteligencia artificial no se le basa cuando quieras o sea el pobre Karpov que perdió a inicio de los 2000 contra la inteligencia artificial con el ajedrez pues se le fue rapidísimo o sea porque el tablero y las variables son cuantificables y no implican creatividad implica un análisis y un proceso muy importante de hecho los grandes maestros es la capacidad de tener presente no solamente lo que me estoy moviendo en este momento sino y tener presente toda la literatura sobre el ajedrez que ha habido para entender cómo se pueden afrontar es el Go pero si juegan Pumas y Américas y el Puma trata de diseñar su planteamiento con la inteligencia artificial no le funciona porque el juego de fútbol es otro tipo de cuestiones es un tema de creatividad es un tema de simbolización de significación de emotividad el sujeto humano se dice es embodied y embedded es decir está dentro de una emocionalidad mi inteligencia funciona al interior de mi propia emocionalidad y el hecho de que yo no esté digo lo que yo le hubiese dicho lo hubieran podido leer o simplemente ponía una voz artificial que repitiera esto pero el hecho de que yo lo esté haciendo por un lado me ha dado la oportunidad como de pensar muchas cosas de entender aspectos que tienen que ver con la vida de otra gente y me ha emocionado en el sentido de que el vínculo afectivo con el conocimiento es un elemento fundamental pareciera que en los últimos 50 60 años tal vez más el ideal del conocimiento es que cuanto menos sea afectivamente vinculado tanto más objetivo es esta ha sido la mentira que hemos vivido mucho tiempo entonces la inteligencia artificial pone de relieve un tipo de inteligencia por el cual el go podrá ser ganado pero el cuadro que todavía no he pintado no podrá ser pintado por la inteligencia artificial me explico porque será mío es decir nunca estarás estaré delante a un sujeto aunque me engañe como podría encontrarme con un ventre el oráculo de Delfos que hablaba por un eco y entonces hablaba el oráculo era el dios Apolo que hablaba este tipo de engaños pueden suceder y es un tema de disposición del sujeto y de ser crédulos yo creo que una parte importante de la educación un poco crédulos nos ha hecho y entonces dispuesto esta credulidad en la modelización es una mentalidad que se ha ido creando yo les dije el reloj los portolanos el ingreso de los números indoárabes han empezado a ir creando una mentalidad en la cual además asombrados por la alianza poderosa de ciencia y tecnología ok hoy en día la tecnología nos está ayudando a repetir pero no a descubrir no del todo o sea digo el James Webb que está a millones de kilómetros de distancia de la tierra nos ha acercado y es una tecnología lo que quiero decir que en la vida cotidiana pareciera que nos estamos manteniendo en un estancamiento entonces yo creo que una primera trayectoria es una valoración de la inteligencia y por tanto de la naturaleza del lenguaje yo creo que necesitamos digamos hay un artículo reciente de Chomsky sobre inteligencia artificial que vale la pena leer es periodístico es decir no es científico pero da pistas muy muy interesantes entonces hay que recomprender cuál es el valor del lenguaje que nuestra narrativa de la realidad puede no ser sustituida por una narrativa de tecnología y en este sentido darnos y entonces si nosotros somos cierro para dar espacio si nosotros estamos en condiciones de un proceso educativo en el cual la relación y la alianza recuerde que familia y escuela son los lugares en los cuales necesariamente todavía nos encontramos vis a vis persona a persona nos podemos relacionar ok y entiendo la fatiga de tantos cuando todos los estaba comentando mis alumnos de bioética me dicen profe pero es webinar verdad o sea como para que yo pueda estar en pantuflas sentado en mi casa para poder para poder o sea la pereza de poder afrontar esto es yo le podría decir pero no ven porque yo te amo no sé si me explico no tengo otra razón pero necesitamos volver a esto es decir volver a construir pero sobre todo fuertes de una necesidad de relación que me parece que es patente por eso le decía el síndrome de telema y esto va a dar un vuelco político es decir un vuelco de polis un vuelco de que los partidos no es la generación del poder sino es una expresividad de una realidad social estoy hablando de ni de la utopía de Tomás Moro me explico pero quiero decir inteligencia relacionalidad presencialidad dignidad de la persona son aristas que nos pueden dar nortes importantes cuyo diseño práctico nos corresponde a nosotros donde estamos porque un comité de bioética de un hospital debería de pedirme solamente las normas y los protocolos para resolver y darle un plumazo ok el tema es si me interesa quien está enfermo ahí si yo puedo ser padre y madre de la o sea es un tema relacional es decir que tu presencia me define de alguna manera contigo yo soy más yo pero el tema es esto perdón si es demasiado tal vez banal existencial pero me parece que regresamos a los fundamentos del proceso educativo y relacional y gracias a la inteligencia artificial entonces se puede volver un recurso no dejar de ser inocente es decir el tema de la lanza y de las podaderas es real muchísimas gracias perdón si quise intervenir aunque no era pregunta bueno yo soy Estela soy matemática tengo doctorado en filosofía y este y bueno esto me super apasionan estos temas entonces muchas gracias por la conferencia y este pues yo si tengo o sea mi pregunta es con respecto a la educación y o sea está relacionada con los maestros la universidad y la gobernanza porque yo lo que creo es que en este momento no tenemos los o sea ni siquiera si siguieran las cosas como están las personas que pueden gobernar como deberían o sea también es algo que se está cayendo ¿no? y por otro lado dentro de los sistemas educativos si hay hay maestros todavía pero no son muchos o sea maestros en el sentido de justa en el sentido amplio ¿no? entonces ¿qué podemos o qué se puede hacer y sobre todo desde las universidades para que esto mejore? Gracias Esther pequeña pregunta de ímpetu me surge decirte vamos juntos nos vemos el próximo viernes tomándonos una tequila como Dios manda y empezamos a trabajar esto es el primer nivel de respuesta en el sentido que me parece que es un tema de sujetos es decir ¿cuál es el problema de la política? es que la política implica un nivel de délega ¿ok? creo que en las ¿cómo es decir? análisis universales pero solamente para darles una idea es un ejemplo creo que uno de los grandes dramas de la política como lo estamos viviendo mundialmente en este momento es que en una encuesta muy importante a nivel mundial respecto a qué es lo que se espera de la de un gobierno el 50% de los mexicanos desea que sea un gobierno autoritario es decir es decir que yo no tenga que decidir ¿ok? son estadísticas así yo no lo pienso no creo absolutamente que la mitad de los que están acá piensan que me explico pero te dice que la exigencia de renunciar al ejercicio de la propia libertad el miedo a la libertad el miedo a las la libertad es un tema complejo es una parte muy importante entonces el tema de la délega se ha transformado en los procesos democráticos occidentales si quieren para no entrar en cuestiones más complejas es que la délega no es la délega respecto a la expresión de un voto sino que es la délega respecto al gobierno es decir al ejercicio del poder sobre las decisiones que se toman es decir a las consecuencias del voto ¿ok? como que no me hagan decidir o sea decidan bien hombre o sea con esto contentos todos porque no tenemos absolutamente nada que defender en lo que nosotros estamos construyendo el punto es que es lo que construimos o sea él dice yo estoy aterrado porque lo que construí que es la relación con mis hijos y con mi familia pues yo me pongo así aquí pinta la raya y nadie se pasa de acá o sea ni siquiera el webinar no sé si me explico porque de alguna manera y regreso un poco se necesita recuperar un tipo de inteligencia que es inteligencia afectiva y sobre todo en el proceso de enseñanza y entonces qué sé yo yo trabajo en un centro somos 18 me explico para pensar en estos términos pero somos una comunidad me explico los viernes hoy no pero son consagrados desayuno juntos que quiere decir que se necesita generar espacios hay una hay una novelita de Ítalo Calvino que se llama las ciudades invisibles recuerdan como es el epílogo cuando termina dice el Marco Marco Polo es interrogado por el Khan que le dice todo el mundo es un infierno un poco la descripción que nosotros tenemos dice pero en un mundo de infierno nuestra responsabilidad es poder ver los lugares de no infiernos y alimentarlos y construirlos y protegerlos etcétera 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 porque regresaron a los pagos es decir a los pantanos donde la caballería de los sumnos no podía entrar porque era lodo y cañaverales y entonces no podía entrar pues se tuvieron que meter ahí pero ahí empezaron a construir Venecia entonces estamos en un pantano pues construyamos Venecia o sea perdón es un poco poético pero no es ingenuo yo creo que hay que pensar así no creo que sea ingenuo por lo que nos corresponde para cerrar sí última aportación Junior Junior ¿verdad? sí sí ah perdón maestra sí perdón gracias muchas gracias por la conferencia perdón si los y los temas así soy Dolores Chávez imparto ética y comunicación y el punto era como continuando con el de Junior nuestros alumnos como totalmente estamos enfrentándonos a esta modelización de alumnos porque nuestra imagen de ellos ha cambiado completamente y nuestra relación también con ellos ha cambiado completamente en torno a esta relación dialógica sólo para puntualizar esta cuestión de la responsabilidad y de que quiero delegarla a otros estos alumnos no quieren esa responsabilidad no para decidir no la quieren y también como consecuencia de de los fenómenos mediáticos y de redes sociales tampoco saben quién qué profesor tienen enfrente y lo no nos valoran o o sea si no eres una estrella de redes sociales no eres y vaya la situación o condición de nosotros pues no somos porque nunca voy a ser un tiktok nunca voy a ser bloguera y soy colecomunicación entonces no voy a hacer eso pero si estoy regresando de la India de una investigación en donde filosóficamente el mundo está al revés no no la otra mitad del del mundo pues creen el karma y cuando les digo de la responsabilidad del uso de la libertad dicen no es que no no existe o sea les digo es la tercera ley de Newton a toda acción corresponde una reacción igual y en sentido contrario pues no para ellos no entonces esa es mi no es mi pregunta es un comentario con respecto a las a la generación de sus hijos que me también me preocupa brevísimamente para ya cerrar gracias aquí yo creo que si puedo hacer una pregunta brevísima que quedará en el aire que yo creo que es extensión de lo que dice la maestra todo lo que tú nos has expuesto aquí viene de eso que llamamos civilización occidental que intenta ser planetaria pero no es planetaria entonces yo soy filósofo también pero cuando entré a la antropología me di cuenta que la filosofía es bañarse con su propio agua cada vez o sea es tratar de resolver los problemas desde una tradición y las otras tradiciones no no entran entonces aquí el problema que yo siento y vuelvo a mis hijos ellos viven con un horizonte del fin del mundo del fin planetario muchos no me quiero casar no quiero tener hijos este este mundo esto se va a acabar entonces este y aquí si viene la pregunta dentro del concepto de crisis civilizatoria tomando esa tradición que tú retomaste desde Aristóteles hasta nosotros este esta civilización con sus herramientas con su razón instrumental quiere darle respuestas a problemas que ha creado que son su propia su propia y le da respuesta negando el diálogo con otras tradiciones porque yo sé que Hernán Cortés o los los europeos que vinieron nunca se sentaron a descubrir lo que había aquí ellos venían con el proyecto de conquistar y se destruyó lo que había no fue un descubrimiento bueno este yo ahora como antropólogo estudio el antropólogo estudio la Jadón Jadón los alumnos me dicen ¿qué es eso? son instituciones de un nivel único yo nunca había conocido y toda mi formación pero son de otra cultura nunca vi que llegaran a dialogar ¿cuál es el mejor sistema político? ¿el Estado que nosotros traemos? o esto entonces el concepto de crisis civilizatoria yo creo que es pertinente yo no creo que las amenazas que estamos viviendo ahora con Putin y con el deshielo sean las mismas de antes entonces la pregunta sería ¿sería pertinente el concepto de crisis civilizatoria y sería necesario para resolver esto que empezáramos de hecho a ver que la ciencia es una forma de conocimiento una forma y hay muchas otras y yo me maravillo en antropología y en el mundo cuando conozco las formas de conocimiento de esas otras culturas digo estamos en pañales nosotros tenemos un avance tecnológico enorme pero este y el sistema político que es el Estado es el único no es un sistema político cuando a mí se me enseñó que el Estado era y cuando el capitalismo se me enseña como si fuera la única forma de economía entonces la pregunta para mí es desde la antropología este concepto de pers humano que nosotros tenemos que cuando yo he conocido los de otras culturas digo no será necesario que nos planteemos una crisis civilizatoria y empezar a abrirnos a otras culturas porque lo que nosotros llamamos civilización es una cultura es una racionalidad el estudio de Weber Weber estudia cinco culturas dice es la racionalidad algo innato de lo humano o es un proceso histórico que se dio en Europa y Weber responde con respuesta esto es propio en Europa no la razón el logos el luz las otras culturas se manejan con otro concepto de humano donde viene el problema del antropo ¿cómo se llama? no lo que está el antropoceno el problema es que la humanidad nosotros la reducimos nosotros tenemos el monopolio de la humanidad discúlpame pero en otras culturas nosotros no tenemos el monopolio de la humanidad y nuestra conciencia no es nuestra es conciencia del mundo yo no puedo pensar nada que no sea de este mundo entonces vamos a poder resolver estos problemas con las herramientas que los han creado es una pregunta yo creo que nos abre esta pregunta una primera observación que me viene directamente este desprendimiento del humano que genera cultura en este sentido es universal que genere cultura distinto es decir ese reconocimiento de lo humano que toma distancia de las necesidades y el determinismo de la realidad el mismo hecho de decir la realidad solamente es karma implica que yo no soy solamente adherido a los condicionamientos históricos sino que puedo decir sí lo soy y es mi condición el poder decir que yo tomo distancia de la realidad me parece que es una observación que nos habla un poco de una hipótesis antropológica que resulta interesante por eso yo les dije para leer el tema de la inteligencia artificial y de la relación de la tecnología con nosotros es interesante tener una antropología que nos permite explicarlo ¿por qué? porque yo creo que en términos aterrizados nosotros aquí estamos dentro de este proceso de cultura en el cual sigue vigente unas culturas que a lo mejor no han sido hegemónicas que sin embargo siguen influenciando desde minorías desde su situación minoritaria un poco como cuando nosotros hablamos de lenguas ¿no? ¿qué es una lengua? y que lo diferencia de un dialecto pues que una tuvo éxito y a la otra ¿no? ¿me explico? y en este sentido el encuentro entre cultura me ayuda a profundizar el tema del encuentro es un elemento importante el segundo elemento que es el éxito de la tecnología occidental del pensamiento occidental no en términos solamente de lectura antropológica es un éxito bastante poderoso es decir si interesa también el trabajar en la India también el trabajar en China sin entrar en cuanto el pensamiento hegeliano ha entrado en Mao Zedonga y ha influido en la constitución actual es decir no estamos hablando de un problema menor y no quiero decir que te va a ser el único criterio pero si confrontarnos con este criterio por el lugar en el cual estamos por los alumnos que nosotros tenemos por las personas con las cuales nosotros nos relacionamos es un elemento importante y el diálogo el tema del encuentro con el otro para que entren en diálogo hipótesis sigue sigue el proceso porque yo entiendo que el choque de cultura para utilizar el famoso libro que se ha generado en el caso por ejemplo de América entre la cultura occidental y no es la única respuesta respecto a la relación entre culturas hay un mestizaje hay un mestizaje que es un mestizaje permanente luego se necesitan antropólogos y que nos ayude a rescatar lo que está pero el simple hecho a mí es una cosa que me asombra siempre muchísimo respecto a México que siguen existiendo más de 70 idiomas en la época cuántos años son que existe la televisión que habla solamente en español durante una escuela que hasta el 2000 fue de castellanizar porque la educación indígena hasta el 2000 era castellanización a rajatabla me explico que sigan vigente te dice de una vivacidad del encuentro de cultuetos yo una categoría que me parece interesantísima para seguir un poco esta línea y no digo que con la inteligencia artificial deberíamos de estudiar cómo vivirla y cómo aplicarla es justamente el concepto de mestizaje dentro de un mestizaje nosotros podemos entender una relación de persona a persona en el cual tu cultura entra en relación con la mía y en este sentido demanda otra vez poder entrar en relación de persona a persona tener el esfuerzo y la libertad para poder entrar y en este sentido es anti es una protección importante sobre el uso de la inteligencia artificial que por lo que hemos podido observar homologa las relaciones hay unos escritos de Pasolini sobre la homologación que generaba la televisión que son interesantísimos pero creo que es un tema que nos daría recurso para encontrar respuestas muchísimas gracias Jan Piero bueno lo que veo es que se han abierto infinidad de ventanas es muy interesante porque mientras charlamos aquí yo pensaba esto que tú dices que la máquina no es sujeto o sea no es un yo por ejemplo el nivel de conversación que estamos teniendo ahora que ha sido un poco de varios temas que nos preocupan esto no lo puede realizar la inteligencia artificial el internet o bueno las máquinas los algoritmos gracias los algoritmos entonces me parece que este es justo el punto con el que nosotros entramos en relación en el aula y que es el que el trabajo al que estamos llamados que tiene que ver con lo que preguntaba Tonativo así de concreto hasta dónde buscamos igual que decía Gilda que nuestros estudiantes sean protagonistas de su propia o sea que quieran realmente jugarse para ser más sí mismos y hasta dónde permitir que sean los instrumentos que son ayuda que nos pueden suplir como bien lo has dicho permitir que ellos sean los que tomen el protagonismo porque lo decidimos entonces creo que se juega aquí el sujeto la persona que tú también lo decías y no hay recetas o sea ahora es más dramático y más complicado el contexto pero siempre el desafío educativo siempre ha sido grande educar la inteligencia educar la libertad la responsabilidad entonces creo que es un contexto fascinante el que nos toca porque pone a tema lo que somos realmente como seres humanos y si podemos ser sustituidos pues entonces quiere decir que estamos delegando lo que grandemente tenemos como personas a algo que hemos creado que es el algoritmo bueno pues muchísimas gracias por su atención gracias también por el listado que me comparten les haremos llegar también la constancia de participación y justamente para en este afán de continuar también gracias a los que están conectados y que nos han enviado aquí algunas participaciones por ahí quedó una que nada más la leo si la inteligencia artificial es la nueva caverna de Platón en donde se modeliza la realidad entonces bueno gracias Antonio por tu aportación más adelante me pondré en contacto con ustedes con algunas estamos trabajando en un taller de profesores de taller de escritura académica que nos ha interesado este tema pero la idea es generar espacios donde podamos conversar y continuar porque realmente nos está desafiando fuertemente entonces poder compartir de modo concreto lo que sucede en el aula y ayudarnos me parece que no es menor entonces si logramos generar una comunidad o algo por el estilo sería útil pues muchas gracias Jean-Pierre muchísimas gracias por el tiempo los conocimientos y a todas y todos por su participación nos vemos por aquí gracias